En sesión ordinaria de la Cámara Alta, el senador de la Nación Ramón Retamoso señaló que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ministro Antonio Fretes, debe renunciar ante los supuestos hechos de corrupción que pesan en su contra. Por lo que habiéndose puesto en duda su honorabilidad y con sospechas sobradas en algunos casos y en otros con evidencias como la que ha tomado estado público, caso Giyasi, esta honorable Cámara deberá arbitrar los medios necesarios para que dicha persona deje el cargo en forma inmediata por haber desaparecido uno de los requisitos fundamentales que debe reunir un ministro de la Corte, cual es la de gozar de notoria honorabilidad, tal cual lo dispone la Constitución en su artículo 258. En estos casos la renuncia al cargo es lo más recomendable y puede hacer este señor y lo debe hacer por decoro y delicadeza, aunque estos atributos lo hayan abandonado hace bastante tiempo. Tal vez lo haya tenido al inicio de sus gestiones como ministro de la Corte. El pedido de permiso es absolutamente insuficiente para desgraviar a la majestad de la justicia y por ende a todo el pueblo paraguayo.